El Ministerio de Educación lamentó que los profesores no acogieran la propuesta que el Ministerio había trabajado en conjunto con la directiva del Colegio de Profesores durante la semana pasada y mantuvieran su decisión a una paralización que se extiende por más de dos semanas y afecta a más de 600.000 niños y jóvenes. En la región de Los Lagos, la Seremia Educación Claudia Trillo señaló que en total son 62.505 los estudiantes que están sin clases y que corresponden a 338 establecimientos. A nivel regional son 62.505 los estudiantes que hoy están sin clases y que corresponden a 338 establecimientos. Dentro de la provincia de Yanquihue son 125 establecimientos con una matrícula de 24.543 estudiantes. En la provincia de Osorno son 17.000 estudiantes que están sin clases hoy de 63 colegios y en la provincia de Chiloé, 150 establecimientos los que están paralizados, cuya matrícula afectada es de 19.133 alumnos. Los aspectos centrales de la propuesta que hizo el Mineduc a los docentes contemplan la titularidad de las horas de extensión horaria. Los aspectos centrales de la propuesta que hizo el Mineduc a los docentes contemplan la titularidad de las horas de extensión. Establecimiento de un sistema de evaluación único con el objeto de evitar el exceso de trabajo que implica para los docentes someterse a una doble evaluación. Participación del Colegio de Profesores en los procesos de evaluación de la carrera docente y acciones legislativas y de administración que resguarde la seguridad de los docentes en las escuelas.